Copa de España, Copa del Rey, La Copa, da igual, cada uno la llamamos de una forma distinta, aunque es igual. Y todos sabemos más o menos en qué consiste esta competición, y como ya sabéis algunos, es tan querida por este canal. Pero seguramente, si me jugara una comida con cada uno de vosotros, para que me dijerais cuál es el origen exacto de esta competición, este año seguramente no me gastaría ni un euro en restaurantes, segurísimo. Así que te reto, ¿te lo sabes? Vale, entonces pausa el vídeo, coméntalo aquí abajo y hablamos. Si no es así, ¡bienvenidos! Muy buenas a todos. El vídeo de hoy me hace especialmente ilusión, ya que os voy a contar el increíble origen de la Copa del Rey. Bueno, que como ya sabéis los que lleváis en este canal un tiempo, es la competición que nos ha permitido conocer historias maravillosas, además de haber podido vivir, vamos, partidazos auténticos, que además os dejaré al final de este vídeo, para los que seáis también nuevos o los que no los hayáis visto, tengáis la oportunidad, ya que si de verdad os gusta el fútbol y estáis aquí, no os lo podéis perder, de verdad. Bueno, para comenzar a explicar la historia de cómo se funda esta competición, primero tenemos que hablar de la situación del fútbol al principio del siglo XX en España, donde este deporte estaba dando los primeros coletazos, por así decirlo, ya que os recuerdo que en ese momento aún ni existía una federación nacional de fútbol, ni ligas, ni nada más lejos que partidos que disputaban los equipos cercanos, pues de pueblos de la misma región, de barrios colindantes y cosas así. Pero atención, todo esto iba a cambiar para siempre en el año 1902, recordad, 1902. Para poneros en contexto, este año ocurriría un hecho muy relevante en la historia de este país, de España, ya que se celebraría la coronación del rey Alfonso XIII, que aunque era rey desde que nació, no pudo ser coronado hasta entonces, ya que cumpliría sus 16 años. De forma paralela a esto, ese mismo año, repito, en 1902, en Madrid, capital de España, un 6 de marzo se fundaría el Madrid Fútbol Club, que más tarde pasó a ser el actual Real Madrid que todos conocemos. Dos meses después, en mayo, a los fundadores de este club, que para los del Madrid lo sabréis, son los hermanos Juan Padrós y Carlos Padrós, se les ocurrió la brillante idea, oye, ¿y por qué no celebramos una especie de torneo de fútbol para conmemorar y celebrar la coronación de Alfonso XIII? Bueno, pues a este torneo, se le llamó Concurso Madrid de Fútbol, finalmente se inscribieron 5 equipos de toda España, entre los cuales estaba el propio club fundador, el Madrid Fútbol Club, el New Fútbol Club, que también era de Madrid, y aparte, el Fútbol Club Barcelona y el Club Español de Barcelona. Además, se les añadiría un quinto, que sería el combinado de jugadores bizcaeros. Para jugar los partidos de esta competición, el entonces alcalde de Madrid, cedió el hipódromo de la castellana, que para los que veáis por allí sabréis más o menos dónde estaba, que bueno, sé que suena un poco cutre, pero tenemos que entender que entonces aún no habían estadios construidos como ahora. Además, también donó una copa de plata para que la levantara el ganador. Tras jugarse todos los partidos, fue el combinado de jugadores de Vizcaya el campeón de dicho torneo. Además, como curiosidad, tengo que deciros una cosa increíble, y es que este combinado acabaría siendo años más tarde el actual Atletic Club de Bilbao. Esta competición de la que os acabo de hablar, me gustaría, de verdad os lo digo, que la recordaréis para siempre, ya que gracias al gran éxito que tuvo, un año más tarde, en 1903, ojo con este dato, daría paso a la creación de la actual Copa del Rey, siendo el propio Rey Alfonso XIII, el que daría el visto bueno, además siendo el mismo, el que danó la nueva Copa a entregar para los equipos ganadores. Para los que no lo sepáis, os he de decir que el Rey Alfonso XIII, se dice que era un auténtico amante del fútbol. Tanto es así, y aquí os vais a quedar muy pero que muy locos, que aparte de dar el visto bueno para la creación de esta competición, como os acabo de decir, y aquí os van a cuadrar muchas cosas, fue también él, el artífice para que, pocos años más tarde, muchos clubes de fútbol añadieran la palabra real delante de sus nombres. Te suena, ¿verdad? Así honraban la gran ayuda que este hombre estaba dando al fútbol español en esta época. Bien, ahora que ya sabemos el verdadero origen y cómo nació nuestra tan querida Copa del Rey, me gustaría comentaros algunas de las anécdotas que han transcurrido en torno a esta competición en sus más de 100 años de historia. La primera, como todos más o menos sabréis, el hecho de que la Copa del Rey naciera en el año 1903, hace de ella, actualmente, la competición más antigua de España, ya que hasta el año 1928 no se crearía la Liga Nacional de Fútbol. Otra de las curiosidades más importantes a contaros, es el hecho de que hasta el año 1913, 10 años después, no se creó la Real Federación Española de Fútbol actual, que desde entonces hasta el día de hoy, ha sido el organizador de esta competición. Por lo que durante los primeros 10 años, la competición la organizó en mayoría de veces el propio Madrid Fútbol Club. Y debido a esto, aquí ahora tenemos una de las anécdotas más curiosas, y que muy poca gente creo que puede llegar a saber, es que en los años 1910 y 1913, debido a discrepancias entre clubes por la organización, desde San Sebastián I y en 1913 desde Barcelona, varios clubes como el propio Fútbol Club Barcelona, y también el Real Sociedad desde San Sebastián, hicieron su propia Copa del Rey, con otros clubes partidarios de su misma idea. Hecho que produjo la disputa de forma paralela, dos copas en la misma temporada en estos dos años. Este hecho, además, provocó que en 1913, por fin, para afirmar un poco de paz y por el orden del fútbol español, se creara, por fin, la Federación de Fútbol que hoy todos conocemos. Para ir terminando, me gustaría añadir otra curiosidad que muchos conoceréis, si sois de equipos que detengan en sus vitrinas Copas de España, y tal vez Copas con un nombre distinto. Y es que esta competición ha tenido a lo largo de su historia, nada más y nada menos que cuatro nombres diferentes. Increíble. Su nombre actual es el mismo que se le dio en su fundación, que es el de Campeonato de España, Copa de Su Majestad el Rey. Largo, pero es así. Cambiaría durante los años 1932 y 1936, donde debido a la instauración de la República en España, la competición pasó a llamarse Copa del Presidente de la República. No había rey. Recordar también que durante los tres años siguientes, debido a la guerra civil que hubo en España, esta competición tuvo que pararse. Aunque, atención, atención, en 1937, Valencia y Levante disputaron por organización propia una Copa de la España Libre, así se le llamó, que ganó en Levante, pero que debido a no ser organizada por la Federación, nunca se le ha dado la oficialidad que Levante actualmente aún sigue pidiendo. Ahora sí, una vez finalizada esta guerra, en 1939, la competición volvió con el nombre de Torneo Nacional de Fútbol, que un año más tarde, ya con Franco en el poder, pasaría a denominarse como la Copa del Generalísimo que aún a estos hemos escuchado. Y que además estuvo vigente durante todo el franquismo. Para acabar, me gustaría añadir que el primer campeón de esta Copa, el de 1903, fue el Athletic Club de Bilbao. Luego también me gustaría añadir que de los cientos de equipos que han disputado esta competición, solo 14 han sido capaces de ganarla alguna vez en su historia, siendo el FC Barcelona el más laureado con 31 títulos. Nada más. Creo que este vídeo ha sido muy interesante. Hace muy poquito que se jugó la final y la verdad es que es una competición que cada año da muchas alegrías tanto a equipos grandes, pero también da la oportunidad a que equipos humildes puedan tener uno, dos o varios días de alegría y de ilusión en sus estadios, en sus pueblos y en todos aquellos partidos que nosotros también hemos podido vivir. Así que nada más. Esperemos que os haya gustado el vídeo, comentad cualquier cosa que os haya parecido y como siempre digo, dale me gusta si te ha gustado, dale dos veces al no me gusta si no te ha gustado, suscríbete para pertenecer a esta familia y comparte, porque compartir es vivir, siempre lo decimos. ¡Chao!